Habla cuando tenga que hablar Ríe cuando tenga que reír Calla cuando tengas que callar Y nunca mientas solo por mentir Canta cuando tengas que cantar Vive cuando tengas que pedir Llora cuando tengas que llorar Y va cuando te toque a la fin He dado el malo de mí Tienen bastante castigo La enfermedad de la envidia Es el peor enemigo Les dices el corazón Y lo tiraron al río Olvívalo que es mejor Ya ves que es tiempo de río Ponte en tu sitio Como la luna en la noche Como el sol en la montaña Como el corazón de un don Te tomo fuerza La razón está contigo Con la razón no hay quien pueda La verdad tiene un camino ¡Gracias! 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 Habla cuando tengas que hablar Ríe cuando tengas que reír Calla cuando tengas que callar Y nunca mientas solo por mentir Canta cuando tengas que cantar Vive cuando tengas que pedir Llora cuando tengas que llorar Y va cuando te toque a la fin Tienes que tener valor Ellos son tus enemigos Vuestra corajera Que separando de ti Tú nunca vas de dolor Son ignorantes perdidos Se rompen como el cartón Igual que el miedo a tu hijo Ponte en tu sitio Como la luna en la noche Como la luna en la noche Como el sol en la montaña Como el corazón de un hombre De eso no importa La razón está contigo Con la razón no hay quien pueda La verdad tiene un camino Ponte en tu sitio Como la luna en la noche Como el sol en la montaña Como el corazón de un hombre De eso no importa La razón está contigo Con la razón no hay quien pueda La verdad tiene un camino Ponte en tu sitio Como la luna en la noche Como el corazón de un hombre Anoche borracho te falté Y hoy vengo a decirte Que lo siento Porque soy gitano como tú Y nos conocemos del terreno No me lo tengas en cuenta Primito mío Que estoy muerto de la luna Ya arrepentido No me lo tengas en cuenta Primito mío Por eso he venido a verte Pa' hablar contigo No sé qué me pasa Pero cuando bebo Si tienes razón ninguna Cumplido el mundo Me meto No sé qué me pasa Pero cuando bebo Lo que te digo borracho Serrero yo No me lo tengas en cuenta Y no No sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa No sé qué me pasa Y no sé qué me pasa Anoche mi pared se enteró y cogió la vara pa' amararme Ha jurado que no me quiere ver y me echó la ropita a la calle No me lo tengas en cuenta, primito mío, que estoy muerto de la noche ya arrepentido No me lo tengas en cuenta, primito mío, por eso he venido a verte pa' hablar contigo No sé qué me pasa, pero cuando bebo, si tienes razón ninguna, contigo el mundo me meto No sé qué me pasa, pero cuando bebo, lo que te digo borracho, sereno ya, no me acuerdo No sé qué me pasa, pero cuando bebo, si tienes razón ninguna, contigo el mundo me meto No sé qué me pasa, pero cuando bebo, lo que te digo borracho, sereno ya, no me acuerdo No sé qué me pasa, pero cuando bebo, si tienes razón ninguna, contigo el mundo me meto No sé qué me pasa, pero cuando bebo, lo que te digo borracho, sereno ya, no me acuerdo No sé qué me pasa, pero cuando bebo, si tienes razón ninguna, contigo el mundo me meto No sé qué me pasa, pero cuando bebo, lo que te digo borracho, sereno ya, no me acuerdo No sé qué me pasa, pero cuando bebo, lo que te digo borracho, sereno ya, no me acuerdo